Nos encontramos aquí en la casa del Santo Clos, en la calle Libertad y tercera, a ver, mi santa, ¿qué quiere decirle a los niños? Pues que se porten bien y hagan sus tareas y se porten con mamá bien, con papá y hagan su cartita para traerle su regalo. ¡Oh, oh, oh! No toques la foto. ¡Feliz Navidad! Hola, mi niña, ¿ya has portado bien? ¿Tú? ¿Ya has portado bien? Sí. ¿Cómo mamá, papá? ¿Y a ti? ¿Están diciendo lo que se realiza bien? ¿Y eso es de grado C? Vamos a que salude a Santo Clos. ¡Hola, Santo Clos! ¡Mira, hola, señor! ¡Mira, hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Santa! ¡Hola, Santa! ¡Adiós! ¡Cóltate bien! ¡Vamos aquí invitando a todos los niños! ¡Aquí en la libertad que estamos para! ¡Para que venga ni me saluda ni me saluda!